hola que tal amigos de manualidades de ver cómo están pues yo nuevamente con ustedes feliz y contenta aquí en el centro de la ciudad de guadalajara y bueno pues para realizarles un nuevo vídeo de este gran proyecto de sabías que donde vamos a realizar cómo sellar un globo metálico y bueno nos vamos a la tienda de nuestra gran amiga gaby del mundo manual sabías que para sellar los globos metálicos tienes que presionar bien cuando lo pasas de mano a mano para que no se salga el aire y no tiene que quedar ningún doblez en el globo antes de pasarlo por la selladora de la misma manera también puedes usar una plancha del pelo con la temperatura baja para no quemar el globo y si no tienes ninguna de estas dos opciones que no sea pretexto para que no tengas globos en tu tienda usa la pistola de silicón con la punta puedes pasarla varias veces de un lado a otro de tu globo y ésta quedará fácilmente sellado bueno pues espero que te haya agradado a este tip de cómo sellar tus globos por supuesto aquí desde la tienda mundo manual todo para tus manualidades en el centro y bueno si te gusta este vídeo compártelo con la tienda de guadalajara y bueno si te gusta este vídeo compártelo con el con tus amigos regálame una manita arriba suscríbete a mi canal que es lo más importante toca la campanita para que te estén llegando las notificaciones de todos mis vídeos y bueno pues tus amigos de Convegram la línea de globos metálicos más grande del mundo por supuesto manualidades de vero y una servidora como siempre te deseamos muchísimas pero muchísimas bendiciones millonarias hasta la próxima por supuesto